Ahí. La reloj va ahí, espérate, como tarde me escucha. Me avisa. Buenos días, un saludo al Partido Comunista de Venezuela, a su dirección nacional, a todos los trabajadores y trabajadoras de la prensa que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa semanal del Partido Comunista de Venezuela. Hoy, como ya ha sido costumbre en los últimos años, el Partido Comunista, en su dirección nacional, en su buro político, analizó distintos elementos de situación política nacional e internacional de los cuales les vamos a entregar algunos de ellos en este momento, en el día de hoy. En primer lugar, el Partido Comunista de Venezuela demanda del Gobierno Nacional la denuncia del tratado para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Eso tiene que ver con todo el conjunto de acciones y de políticas que se vienen desarrollando por parte del gobierno norteamericano como instrumento del imperialismo norteamericano en contra del pueblo venezolano, en primer lugar, en contra del gobierno venezolano y en contra del Estado. Como es de conocimiento público, durante la semana pasada, el día viernes, se anunciaron un conjunto de medidas económicas, administrativas, del gobierno norteamericano en contra de nuestro país. Un conjunto de medidas que vienen a estar enmarcadas dentro de todo el plan que hemos denunciado a lo largo de estos años y que se enmarca dentro del escalamiento de agresiones contra el pueblo venezolano y contra el gobierno de nuestro país para lograr cada vez más acciones que permitan el aislamiento político, económico de nuestro país, de nuestro gobierno, del pueblo venezolano. Bueno, queremos señalar que estas son acciones, como lo hemos dicho, enmarcadas dentro de ese plan, dentro de esa escalada del imperialismo norteamericano que comprende distintas facetas. Y lo hemos dicho, en este momento se han anunciado un conjunto de medidas administrativas, un conjunto de medidas económicas y que ellos mismos han señalado sin descartar acciones en el ámbito militar, sin descartar una opción militar que ya vienen trabajando, que ya vienen trabajando y que vienen desarrollándose con gobiernos de la derecha en el continente, con gobiernos subordinados a la política del gran capital y del imperialismo norteamericano y que se vienen ejerciendo a través de distintos mecanismos. Igualmente, la vía diplomática, que es una de las vías políticas, vimos cómo recientemente el gobierno de Panamá ha establecido el mecanismo de solicitud de visa a los venezolanos y venezolanas que viajemos o que viajen, los que viajan a Panamá. Todo ello tiene que ver con generar mayores presiones al pueblo venezolano que indudablemente permita cada vez más exacerbar ánimos, dificultar todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana del pueblo venezolano y que permita a ello, indudablemente entonces, establecer mecanismos de presión. Se ha anunciado un conjunto de sanciones económicas que indudablemente limitan la capacidad financiera y operativa del Estado venezolano. ¿Por qué las limita? Porque, bueno, ahí se establecen sanciones no solamente a las instituciones del Estado venezolano como la del Banco Central de Venezuela sino también a una empresa que es estratégica para la economía venezolana como lo es PDVSA. En consecuencia, todas las acciones y la capacidad operativa que tiene que ver con la emisión de bonos que tiene que ver con los intereses que generen esos bonos que tienen que ver con las cartas de crédito que tienen que ver con el refinanciamiento de la deuda todo ello busca, entonces, será limitado en estas acciones de acuerdo a lo establecido por el gobierno norteamericano y a las sanciones a Venezuela en su accionar en el sistema financiero internacional. Eso es parte, entonces, de esa política de recomposición que busca hoy el imperialismo norteamericano en América Latina en el marco de las contradicciones que se agudizan y que hemos señalado en distintos momentos entre las economías capitalistas nosotros hemos señalado la agudización interimperialista que se desarrolla hoy a nivel mundial en ese marco geopolítico. Venezuela juega un papel fundamental en América Latina y, por supuesto, en el mundo. ¿Y por qué Venezuela juega un papel fundamental? Venezuela juega un papel fundamental en primer lugar por todo lo que significa en el ámbito energético, en el ámbito de los recursos naturales las capacidades que tiene Venezuela Venezuela es el país con mayor reserva de petróleo del mundo en Venezuela están 13 de los 17 minerales más cotizados a nivel internacional en el ámbito político, por supuesto todo lo que ha significado desde la llegada del presidente Hugo Chávez y todo lo que ha significado el proceso político venezolano Venezuela ha sido un motor impulsor de toda la estrategia y de toda la arquitectura llamémoslo así que se ha diseñado para la integración latinoamericana y caribeña que indudablemente ha restado hegemonía al imperialismo norteamericano y que, por supuesto, ha logrado diversificar relaciones en los distintos ámbitos principalmente en el ámbito económico comercial, financiero con otras economías como China, Rusia, Irán y en consecuencia, por supuesto al establecerse entonces la diversificación de esas relaciones eso ha debilitado eso ha debilitado la hegemonía del imperialismo norteamericano y Venezuela ha jugado un papel para que esas esa diversificación de relaciones se haga no solamente a nivel individual como país o no solamente en el ámbito binacional llamémoslo así sino que también se establezcan como bloque cuando se impulsan relaciones y se establecen acuerdos entre un bloque como la CELAC como lo que se hizo en el 2014 y China y se firman proyectos por un monto de cerca de 500 mil millones de dólares para ser ejecutados en los próximos años eso indudablemente resta fuerza y resta hegemonía de las transnacionales y del gran capital asentado en territorio norteamericano principalmente y también en territorio europeo pero en territorio norteamericano principalmente sobre la región y sobre su potencialidad y nosotros hemos visto en diversas oportunidades como el gobierno norteamericano en los últimos años ha señalado que utilizará todos los mecanismos usará todas las fuerzas para lograr recuperar lo que ellos históricamente consideraron su patio trasero así ellos lo consideran entonces bueno tiene que ver entonces con que hoy existe el desarrollo de la contradicción imperialismo nación venezolana esa contradicción principal de la que el partido comunista de Venezuela ha señalado y que nosotros hemos conceptualizado y que por supuesto entonces el partido comunista de Venezuela realizará todos los esfuerzos necesarios para que se resuelva a favor de la nación venezolana y nosotros lo hemos venido trabajando y lo hemos venido desarrollando de acuerdo a todas las instancias de la más amplia unidad antiimperialista y antifascista que viene trabajando el partido comunista de Venezuela entonces son elementos que hoy se vienen desarrollando y por supuesto esos elementos convierten a Venezuela como un objetivo estratégico al imperialismo norteamericano lo convierten como un objetivo estratégico que debe cambiar el rumbo político que debe por supuesto cambiar hoy lo que es el gobierno nacional eso queremos señalar que frente a esa remetida que se viene desarrollando frente a esa acción el partido comunista de Venezuela demanda un conjunto de acciones entre las cuales está denunciar este tratado para evitar la doble tributación que es ese tratado para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio Venezuela firmó un conjunto de tratados en los años 90 que son tratados leoninos que establecen que cualquier empresa transnacional o multinacional con domicilio en territorio norteamericano y que ejerza actividad comercial financiera administrativa científica productiva en Venezuela debe pagar impuestos de utilidad en territorio norteamericano entonces allí por supuesto existe un elemento donde se sustituye el principio de territorialidad que se establece en toda actividad comercial y financiera reconocido en el derecho internacional se sustituye ese principio de territorialidad por el principio de nacionalidad cualquier empresa norteamericana en Venezuela y hay que señalar que según algunos estudios que se están realizando y que hemos nosotros hemos venido investigando en Venezuela hay cerca de 300 empresas de otras nacionalidades de las cuales 250 o casi 300 son empresas norteamericanas según estudios que hemos venido realizando un sector gremial que agrupa un sector empresarial que agrupa a estas empresas como Benancham ellos señalan que tienen 1.170 empresas afiliadas tienen ellos en su según sus estadísticas y la información que ellos dan y de esas empresas el 70% son empresas venezolanas el 25% empresas norteamericanas y el 5% empresas de otras nacionalidades esto ha arrojado una cifra según estudios realizados de una pérdida para el fisco nacional de cerca de 18.000 millones de dólares anuales Venezuela pierde 18.000 millones de dólares anuales dejamos de percibir de las empresas donde funcionan en el territorio nacional donde utilizan las infraestructuras y utilizan nuestro territorio para su funcionamiento donde realizan labores de distintos tipos con los trabajadores y trabajadoras de nacionalidad venezolana en su mayoría donde se les presta el servicio de comunicación de medicina de salud para todos los que trabajan en esas empresas y las utilidades y los impuestos son pagados o se van a los paraísos fiscales o sea la realidad emigran a los paraísos fiscales eso ha causado un perjuicio al fisco nacional y por eso hemos dicho que son tratados leoninos y el partido comunista de venezuela demanda del ejecutivo nacional del estado venezolano del gobierno venezolano demanda la denuncia de esos tratados y en consecuencia estaremos entregando un documento con esa demanda a la asamblea nacional constituyente y estaremos ejerciendo acciones legales ante el tribunal supremo de justicia en los próximos días hay que señalar fíjense ustedes uno de los elementos aparte de la excepción tributaria a las empresas es la excepción tributaria financiera al capital financiero todos los bonos emitidos por el estado venezolano que son adquiridos por nacionales naturales o jurídicos estadounidenses y que generen utilidad a través de los intereses esas utilidades que acarrean acarrean impuestos esas utilidades deben ser pagadas al gobierno de los estados unidos y no son pagadas al gobierno que emite los bonos o sea compran los bonos de la deuda pública que son emitidos por cualquier institución venezolana el banco central de venezuela o pedevesa esos bonos acarrean utilidades que generan intereses esos intereses también generan por supuesto el pago de impuestos y eso se le paga al gobierno norteamericano otro elemento fundamental que nosotros hemos visto en el tema de los tratados tiene que ver con la violación a la soberanía en materia de hacienda y en materia jurisdiccional porque decimos esto porque en el artículo 25 de ese tratado se le impide a venezuela favorecer a cualquier empresa nacional con regímenes tributarios que sean menos gravosos de las empresas norteamericanas y cualquier disputa que se pueda presentar en materia tributaria debe ser resuelta en tribunales extranjeros una violación a la soberanía en materia de hacienda y por supuesto en materia de jurisdicción eso por supuesto es muy grave es muy grave para venezuela para el estado venezolano eso representa pérdidas enormes y cuantiosas en el ámbito económico y entonces una de las medidas que propone el partido comunista de venezuela y que demanda el gobierno nacional repito es la denuncia de esos tratados igualmente hay un conjunto de medidas en materia económica que nosotros hemos señalado ¿cuáles son esas medidas? entre otras la nacionalización de la banca frente a acciones que hoy se desarrollan y que hemos identificado como parte del plan para generar el corralito financiero el corralito bancario que hoy se está viviendo conjunto de acciones que se vienen desarrollando con el fomentando e impulsando la banca paralela donde se ha identificado a funcionarios que en componenda con empresarios vienen apoderándose de dinero efectivo y que utilizando el llamado avance cobrándole altos porcentajes al pueblo trabajador entonces ellos vienen a utilizar entonces y a impulsar esa banca paralela que entendemos y hemos recibido la información y se ha venido investigando tiene que ver con una política de grandes sectores bancarios y financieros del país y por eso que el partido comunista de Venezuela hoy demanda con mayor fuerza un elemento que ha sido bandera de nuestro partido desde el sexto programa desde el programa del sexto congreso del partido comunista de Venezuela la nacionalización de la banca igualmente la nacionalización de los monopolios de la alimentación que hoy genera un alto nivel especulativo en todo lo que tiene que ver la alimentación la alimentación cotidiana de los venezolanos y venezolanas y entonces frente al conjunto de acciones que se deben desarrollar que tiene que ver con el control de precios que tiene que ver con el control de todo lo que es la estructura de costos por parte de los organismos del estado venezolano que tienen que ser eficientes tienen que ser eficientes que tiene que ver con todo el tema de la distribución de la alimentación el partido comunista de Venezuela demanda la nacionalización de los monopolios de la alimentación nosotros demandamos al gobierno nacional que los productos que se están importando en materia de alimentación en materia de medicina en materia de aseo personal no sean entregados a los privados y a esto ha sido reiterativo lo que hemos señalado que son los que en definitiva sin ningún tipo de control de organismos del estado establecen cuáles son los mecanismos de distribución cómo se distribuyen cada producto qué día se distribuyen dónde se distribuyen y allí por supuesto generan los precios especulativos genera todo un plan de saboteo nosotros hemos identificado y lo hemos señalado y lo hemos denunciado y lo hacemos nuevamente cadenas grandes cadenas distribuidoras de alimentos grandes empresas teniendo 50 60 100 locales de distribución a nivel nacional llega un producto y la distribuyen en la mitad de los supermercados del país y otra gama de productos lo distribuyen en la otra mitad entonces tú necesitas comprar un mercado completo y tienes que hacer cola y tienes que visitar las distintas tiendas y tienes que hacer un esfuerzo enorme para la adquisición de productos todo esto va dentro de ese plan de ese plan y por supuesto entonces nosotros demandamos que esas acciones esas acciones se se impulsen se desarrollen y se ejecuten desde el gobierno nacional por supuesto frente a estas acciones igualmente tiene que haber como ya lo hemos visto y como ya lo hay de hecho toda una respuesta de todo el pueblo venezolano una respuesta popular una respuesta que tiene que ver en la defensa de nuestra soberanía en la defensa de nuestra integridad territorial y queremos señalar que el partido comunista de Venezuela hoy quiere expresar todo su apoyo a la defensa popular cívico-militar que se expresó en una de sus partes en todo lo que significó todo el ejercicio cívico-militar que se realizó el fin de semana y hemos señalado que hay que fortalecer la movilización de todo el pueblo a favor de la defensa de nuestra soberanía y que frente a esas acciones y frente a la remetida del imperialismo que se ha expresado en lo económico pero también con amenazas concretas en lo militar donde el mismo presidente de los Estados Unidos ha señalado que no descartan la opción militar pero además de ello fomentando e impulsando la movilización de ejércitos al servicio del gran capital de países subordinados a esa política frente a toda la amenaza de guerra imperialista el partido comunista de Venezuela plantea la necesidad de enfrentarla de oponerla con la guerra de todo el pueblo que también está establecida en la constitución de la república bolivariana de Venezuela que establece todo lo que es la obligación de todo el pueblo en la defensa de la soberanía y en la defensa de nuestro país segundo lugar señalar que durante este fin de semana el partido comunista de Venezuela la fuerza alternativa de revolucionarias de Colombia la FARC inició su congreso de constitución el congreso fundacional como partido político en Colombia después de un largo proceso de paz que se vino trabajando por varios años donde se discutieron los elementos necesarios para lograr llegar a al punto en que hoy se encuentra la organización donde se tomaron las decisiones y se generaron acciones para lograr establecer el mecanismo y el proceso de paz que se vivió en ese proceso de discusiones la FARC ha decidido constituirse como partido político desde el partido comunista de Venezuela nosotros saludamos el congreso fundacional de la FARC tercer lugar queremos señalar que durante los días uno dos y tres se estará realizando el quinto pleno del comité central del partido comunista de Venezuela donde se abordarán elementos de la política nacional e internacional que tiene que ver con todo lo que estamos planteando como implementar entonces esa política como desarrollar las acciones necesarias en todas las estructuras del partido igualmente se abordarán el tema referente a las próximas elecciones regionales y en el marco de de ese quinto pleno estaremos realizando un acto de una inmensa importancia histórica para el partido comunista de Venezuela para nuestro partido estamos en el mes aniversario de los 80 años de la primera conferencia nacional realizada el 8 de agosto de 1937 una conferencia que fue realizada en la casa de un camarada en el domicilio familiar del camarada Víctor Paiva con la participación de siete regiones que tenían presencia orgánica que tenían ya células funcionando que se habían constituido desde 1931 recordemos que las primeras células del partido comunista de Venezuela que es el día de su fundación se constituyó un 5 de marzo de 1931 que es el día de fundación del partido comunista de Venezuela pero bueno entonces celebrando ese 80 años de esa primera conferencia que estableció las bases orgánicas del partido comunista de Venezuela en condiciones de absoluta clandestinidad saliendo de del gobierno de Gómez pero sin salir del Gómez del Gómez del Gómez del Gómez del Gómez porque ahí continuaba todo lo que significaron las políticas de del Gómez del Gómez del Gómez todo lo que significó la prohibición de la actividad y de la propaganda comunista en el inciso sexto del artículo 32 de la constitución de 1928 y que se mantuvo después de 1936 hasta 1945 entonces por supuesto un hecho histórico de inmensa importancia para el partido comunista de Venezuela que estaremos celebrando este viernes a las 2 de la tarde en el teatro Cantaclaro y queremos invitar a todo el pueblo venezolano a las fuerzas democráticas antiimperialistas el partido comunista de Venezuela y su juventud la juventud comunista de Venezuela invitamos a ese acto que se estará realizando en el teatro Cantaclaro el día primero de septiembre este viernes a las 2 de la tarde igualmente señalar que ese viernes a las 9 de la mañana el partido comunista de Venezuela estará acompañando al frente nacional de lucha de la clase trabajadora para entregar un documento para entregar un documento a la asamblea nacional constituyente un documento que recoge hoy la situación sindical y laboral en nuestro país todo lo que tiene que ver hoy las condiciones de los trabajadores y trabajadoras e igualmente entregar un conjunto de propuestas que fueron elaboradas por las organizaciones obreras y sindicales que hacemos vida en el frente nacional de lucha de la clase trabajadora y que tienen que ver con todas las acciones contra los despidos injustificados por el cumplimiento de miles de reenganches ordenados por tribunales venezolanos que no son ejecutados y que no son respetados por empresas públicas y privadas entonces bueno todo ello en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras estos son los elementos que queríamos entregar hoy no sin antes señalar que hoy se requiere de el mayor nivel de organización y de movilización frente a las agresiones y amenazas del imperialismo norteamericano donde hay todo un sector de la dirigencia de la oposición subordinada a esas políticas donde incluso frente a acciones del pueblo venezolano han salido a banalizar y a atacar a señalar todo lo que significaron los ejercicios cívicos militares el fin de semana donde han justificado las acciones del gobierno norteamericano y de su presidente contra Venezuela y han señalado un comunicado que apoyan esas acciones evidenciamos una vez más lo que hemos venido señalando denunciando reiterando esa cúpula ese sector del pueblo que se expresa en esos partidos de la burguesía son partidos que defienden los intereses del gran capital que ejecutan las acciones que permiten el desarrollo del plan del imperialismo norteamericano contra el pueblo venezolano contra los trabajadores y trabajadoras y así queda evidenciado en sus declaraciones así queda evidenciado cuando emiten un comunicado avalando y apoyando las sanciones contra Venezuela que no es contra Nicolás Maduro que no es contra el gobierno venezolano únicamente tiene que ver con las sanciones contra todo un pueblo que afecta a todo el pueblo venezolano entonces queda en evidencia una vez más lo que ha sido la conducta histórica de la burguesía la conducta histórica de esos partidos que expresan los intereses de la burguesía en la historia política de nuestro país así pues bueno estos eran los elementos que nosotros queríamos señalar en el día de hoy a los medios de comunicación no sé si hay otras cosas que me están atendiendo bueno en primer lugar señalar con respecto a la nacionalización de los monopolios de la alimentación la responsabilidad que ellos han tenido en todo el tema del desabastecimiento en todo el tema de la especulación o sea nosotros somos lo que nosotros lo que hemos señalado la gran cantidad de dólares que se le han entregado a esas empresas miles de millones de dólares que en su gran mayoría se han quedado fuera del país que han sido capitales que no han retornado al país en su gran mayoría repito y que hoy de nuevo exigen plantean la necesidad de que se les siga dando dólares para que puedan desarrollar sus actividades comerciales y nosotros hemos dicho nosotros no creemos que esas grandes empresas y esos grandes monopolios sean la solución para la distribución de alimentos en nuestro país nosotros consideramos y lo hemos señalado que para salir de esta crisis hay que impulsar el aparato productivo de nuestro país no es a través de las importaciones que se puede salir de la crisis hay que fortalecer toda la red pública de distribución de alimentos hay que fortalecer lo que nosotros hemos señalado toda esa red de bodegas bodeguitas en los barrios de las grandes ciudades y por supuesto todo ello tiene que estar bajo el control obrero y popular bajo el control de los trabajadores y trabajadoras de las comunidades los trabajadores de la producción que permitan entonces hacerle seguimiento a la producción a la distribución a la administración de todos esos productos que se desarrollan en la cadena productiva en relación a la importación repito que tú has señalado nosotros hemos dicho ni un dólar más a la burguesía nosotros entendemos que hoy se hace necesario la adquisición de productos para el consumo productos de bienes y servicios para el consumo de los venezolanos y venezolanas o de las venezolanas y que mientras se avanza en el reimpulso y en la activación del aparato productivo es importante entonces realizar esas importaciones estamos conscientes porque hoy es una economía de mercado ahora eso debe tener un control previo y posterior tiene que tener un control en el ingreso de esos productos tiene que haber un control en todo lo que significa la escala de costos y la estructura de costos de esos productos tiene que haber un control y su distribución debe estar bajo la orientación y bajo el control de los organismos del estado venezolano no puede ser a la libre que yo pida un millón de dólares para traer lo que yo crea que deba traer y que yo lo venda y lo distribuya como yo crea que deba ser vendido y distribuido con la ganancia que yo crea que yo crea que me pueda que necesite entonces son elementos este que se deben tomar en cuenta tercer elemento que tú has señalado en relación a la asamblea nacional constituyente queremos queremos señalar nosotros en ruedas de prensa anterior hemos dicho que se ha reactivado la mesa de trabajo las mesas de trabajo con el ministerio del trabajo con el ministerio del poder popular para el trabajo nosotros por supuesto seguimos trabajando en esa dirección pero también hoy entendiendo el papel de supremacía política que juega la asamblea nacional constituyente como un poder originario y supremo dado por el pueblo venezolano hoy nosotros también entonces recurrimos con esta propuesta a una instancia como la asamblea nacional constituyente recurrimos para presentar la propuesta de los trabajadores y trabajadoras para presentar las propuestas en materia económica del partido comunista de venezuela repito hoy la asamblea nacional constituyente tiene un estatus supremo según lo establece la constitución de la república bolivariana de venezuela por encima de los distintos poderes constituidos en el país en primer lugar en primer lugar hay que establecer y señalar hay que establecer y señalar que esas empresas que tú has dicho que hay un peligro de que se puedan ir eso ha sido la justificación y el pretexto histórico de la de la burguesía proimperialista proimperialista norteamericana para clasificar de la necesidad de firmar un tratado de este tipo la justificación cuando tú lees los motivos esgrimidos para la aprobación de la ley que abrió paso a estos tratados señalaban que hay que incentivar la inversión extranjera que hay que motivar la inversión extranjera que eso permite generar empleos obviando todo lo que significan las ganancias los recursos obviando la explotación a los trabajadores y trabajadoras la apropiación del trabajo de los ciudadanos venezolanos y venezolanas que trabajan en esas empresas todo ello obviándolo y justificando entonces que eso sirve para la incentivación y para que las empresas la inversión extranjera pueda entonces impulsarse en el país eso por supuesto es un elemento absolutamente falso nosotros sabemos de los recursos y las potencialidades de nuestro país cuando las empresas petroleras vienen a Venezuela y exploran y explotan el petróleo venezolano porque saben lo que hay en Venezuela y lo que significan esos recursos para esas empresas transnacionales cuando las grandes empresas mineras vienen a Venezuela porque se les permite la exploración la explotación y la extracción como parte de la actividad económica y financiera de esas empresas porque saben lo que hay en Venezuela y nosotros señalamos empresa que cierre y empresa que se vaya debe ser tomada por los trabajadores y trabajadoras nosotros lo hemos dicho por las comunidades porque quienes son los que ponen a producir a las empresas son los trabajadores entonces ese es el primer elemento segundo elemento que tiene que ver con el tema de las elecciones regionales hay otra hay otra pregunta ¿no? las empresas las elecciones regionales nosotros lo hemos señalado el partido comunista de Venezuela ha valorado hoy el cuadro político nacional internacional y en el marco de esas agresiones del imperialismo en el marco de una derecha subordinada a las políticas del imperialismo norteamericano hoy se hace indispensable la amplia alianza antiimperialista y antifascista ese es el marco de todo lo que significa el accionar del partido en ese ámbito el partido identifica el imperialismo norteamericano como enemigo principal de nuestro pueblo y por supuesto todos los actores políticos subordinados a esa política son enemigos del pueblo venezolano son enemigos de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y nosotros estamos en la obligación en el compromiso histórico y por supuesto de acuerdo a nuestra concepción ideológica de realizar los mayores esfuerzos porque esos sectores no lleguen a a gobernar en estados a gobernar en regiones y que permitan aplicar la política del gran capital en esos sectores y en ese marco entonces el partido comunista de venezuela ha establecido la necesidad de esa alianza con candidatos unitarios de los factores patrióticos democráticos y antiimperialistas y el partido comunista de venezuela ha señalado que nosotros vamos con candidaturas unitarias en con los distintos factores en todos los estados del país nosotros vamos en nosotros vamos en los 23 estados en alianza con los distintos factores democráticos ya va democráticos antiimperialistas de nuestro país en uno de esos estados no vamos con un sector de aliados como el PSU y otros partidos que es el estado Apure allí el partido comunista va en alianza con un conjunto de organizaciones populares con un conjunto de organizaciones sociales en los otros 22 estados vamos en alianza con el PSU y con los distintos partidos del polo patriótico para que quede claro allí en Apure el partido comunista está postulando y llevamos como candidato al cantante venezolano y a Nero que se ha convertido un sentimiento nacional en esa parte del país al cantante Vitico Castillo que estamos seguros que con Vitico lograremos una contundente victoria en el estado Apure un conjunto de organizaciones regionales locales populares del movimiento popular comunas consejos comunales sectores productivos que hacen vida allí en el estado Apure sectores de la cultura cultores había otra pregunta ¿verdad? si había otra ¿cuál? no, no una tercera que tú dijiste no, no o sea el tema este de la renuncia porque también estamos hablando de la de las empresas que de alguna manera ellos no reciben dinero los que hacen es que le pagan a ah bueno sí, sí, sí bueno mira mira te voy a decir uno de los sectores que más fraude hace más fraude legales hace en este país esos sectores que están metidos en toda la rosca de la entrega de divisas de los dólares esos sectores generalmente en su gran mayoría no son verdaderos sectores productivos esos montan empresas afuera que ellos mismos son los dueños socios de ellos tienen esas empresas afuera esos dólares se las adjudican en otras empresas donde ellos de manera directa o indirecta son dueños y propietarios de esa empresa y el pueblo venezolano tiene que tener claridad y debe conocer y que entonces ellos se pagan y se dan el vuelto para tener entonces ellos saben decir que ellos no ellos no reciben los dólares sino que son empresas y son sus proveedores muchos de ellos son así no todos muchos verdaderamente se le entregan a sus proveedores las divisas pero muchos también tienen ese carrusel llamémoslo así ese carrusel donde esas divisas se le entregan a empresas de sus socios o empresas de ellos mismos que al final al final ese dinero retorna a sus cuentas privadas en el exterior en el exterior se le entregan a sus cuentas el interior se le entregan